Hacia la mano derecha y ahora suena. Hostia, la tienes que llevar encima, que como es eso, tío. Hostia. Es el teletransportador para subir arriba del tirón. Coño. Durante para coger una oceaneta. Sí, sí, sí. La niña, luego miramos que ha pasado. No te preocupes, he guardado la jaula en un lugar seguro. Sin alguna ocasión, si necesitas encontrarla, escala por encima del puente de manera que está cerca... Ah, de madera, entiendo de manera. De madera que está cerca de Denham, como se pronuncia. Y no sé si te puedo hacer este salto desde el muro, tú llevas hasta llegar a ella. Te caes y te partidas la crisma. Vale. Ok. Está unidad, ¿no? Pero a la derecha está el teleporter este para volver a cambiar, ¿no? Ah, pero puedes pasar de largo, eh, amigo. Toño. No puedes, no llegas, en verdad, ¿no? Sí, pero ¿dónde estamos? Eh, bueno... Aquí abajo. Coño, es al principio, es al principio este. Vas al paso del arquero, coges el teleporter, que había al principio de todo, te vas a la otra punta... Y ya estás en la... en la herrería, prácticamente. Sí, ya está. Prácticamente, es que por aquí creo que no tienes que pasar, porque... No, para dejar de subir, sí. Sí, sí, no, para subir a la herrería, sí. Y cuando tengamos esto, subimos un fragmento más rápido. Subimos aún más rápido. Vale. Entonces, no tenemos, obviamente, ni que volver, porque... No nos hemos dejado nada en medio, ¿no? Quedan cosas, pero... ¿Había alguna gema, no? Era en el bosque Aldis, te ha dicho. Sí. Esto... Al principio había... La primera resonancia, que es la caca, pues, de abrir, gracias al teleporter. Es... Sí. Ah, la verdad. Sí, sí. Lo veréis. Te llevo abajo. Ya estás inscribido. Esto es medio de un gramo. Sí, sí, sí. Very... Very useful. ¿La aldea tenemos cosas? Indica aquí. Mmm... Sí, claro, porque... Decía que esperamos al bosque, pero... Hemos hecho un delivery... Mira, ha derrotado al líder... Los monstruos extraños, Azuse... Los monstruos extraños, Azuse... Los monstruos extraños... No, este este ya está... Ah, volvemos a informar alcalde. Ah, volvemos a informar alcalde. Es que no hemos hablado con él... Cuando hemos matado al... Por aquí. Este no hace falta. No, este... Este es... De los materiales... Es el típico de... Este es el alcalde. Alcalde, no lo he dicho nada. Ah, ha! Es genial verte verte, hijo. Sabía que podías hacerlo. Los monstruos ya han calmado su avance. Dime, ¿qué ha sucedido? ¿Has confrontado a su líder? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village... Surrounded by the... Innocence he killed. Oh no... That could only be Denham Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village... He was some kind of lizard. Wore strange armor. Called himself... Fuse. A lizard, you say? Hmm... A moon blood, perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik village. A few days journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for moon blood sympathizers. General Gaius... Do you know who he is? He is a dream of the dream of the... The dream of the... The dream of the... What is he? He has been disconnected. He has seen the... The cicatriz soldier talking to another. I don't know. Not... Personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally. But tragedy tends to follow in their wake. So why did they kill Ginger's family? They were helping the moon bloods of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped. But her parents and her brother did not. Regardless. I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. Well, let's go for her. No, let's go for her. There... It's on the left. Yes, but I was reading the text. Yes, yes, yes. The boss of Bram suggests that you talk with a woman named Ginger. It seems to know something about the Sanguilunos. What do you think of Fuse? Blood Moon, man. I just didn't like the translation. Sanquiluno, it's the name. ¿Sanguiluno? Do you have a little bit of Mérêt? No? Da arriba. Es el más corto, creo. Susia. Aqui puedes vender a Charon, ¿no? Ah, la mierda. I have the best. Cuesta diez, que me gusta hacerlo, ¿no? No, te ha costado cinco. ¿Este era cinco o era el anillo de mierda? ¿Era el anillo de mierda? sucio, ¿eh? Es lo mismo. O sea... Ya veo. Si quieres lo vendemos, pero es que... Mejor que esto sí, porque esto no lo vamos a llevar. O sea, no lo vamos a llevar nunca más en la vida. No, no, ya lo puedes vender. Esto también, porque esto da más. O sea, no compensa mucho estos baratos, ¿no? Los baratos lo menos la inversión, no. Este también, porque es 51,2. Escupitajo. Y el otro, cararrote. Es que vaya... Vaya forma este de los putos ites, tío. Y de ítems creo que no tenemos ninguno nuevo, no. ¿Podemos comprar algo de comida o no lo falta? Te andamos unos cuantos pollos ahora, ¿eh? Unos cuantos de ellos. Las otras pendientes sí que los podría vender. Ahora que lo voy a dar. Los colgantes, pero bueno, ya verás en otra ocasión. No, ya verás. No, ya verás. Oh, Dust. We are indebted to you for what you've done for us. Guillén and I are just going to rest for a bit here in Aurora. Actually, maybe you could speak with him? He would never admit it to me, but I just know something is troubling him. Of course. Where is he now? He's been pacing near the west entrance of the village, near the field where you rescued us. Thank you, Dust, for everything. Pues hacia la izquierda. Veo unos sustos a las sobriety de mi, gracias a los narices. Ya, hostia. Además aquí dices, has hablado con una vieja coneja. Sí, sí. ¡Toma experiencia! ¡Nivel más mil! Claro, o sea, no... Unida parece preocupada por su marido, Gihan. Me ha echado un vistazo cerca de la entrada occidental de la aldea Aurora. Las que están en verde son las activas y las... Estas son las... No, vale. Esta es como la actividad principal que te cagas. Y estas son las dos acabadas. Ok, vale, vale, vale. Estas son notas. Muy bien, muy bien. A ver si es lo que he planteado yo. No, vale. ¿No es lo que ocurre? ¿Por qué debe ayudar a los diabos lojos de esta locura? Ese Fuse se quembró un hele t todas las vidas. ¿No entiendes, Fidget? No era tan nacido de la manera. General Gaius y sus soldados el convocionaron a ese monstruo. Y Fuse es probablemente no es el único corrupto por la Hacia de los almacén de los mundos. Deberíamos hablar con Ginger de nuevo para aprender más sobre este conflicto. Cien de daños, yo creo que es un animalado. Sí, sí. Sí, sí, es que sube mucho, ¿no? De cincuenta y ocho a cien. Ah, cien, es que casi lo doblas, sí, vale la pena. Oh, ¿tú de nuevo? Mayor Bram ha dicho que ya has dejado. Me queda triste. Sí, él nos pidió a parar al líder de estos monstruos. Se resulta que era un Mundo llamado Fuse. Se ha ido completamente malo. ¡Está loco! ¿Fuse? Oh, no. Estaba dirigiendo a esos monstruos. ¿Lo ha matado? No, solo le hemos empujado un poco. Es muy delicada, Fidget, para hablar de las cosas. ¿Qué? No, nunca. ¿Por qué lo ha matado? ¿Qué? 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 Me dijo algunas cosas antes de pasar. Me trató de decirme acerca de la guerra, acerca de tu familia. Estaba allí el día en que mi familia fue matada, sí. Estaba tomando suplices para traer a su pueblo. General Gaius atacó a su ciudad, lo quemó a la tierra. Pensaba que Fuse había sido matada. Ahora esperaba que lo hubiera. Lo siento. Esta es la trama chunga, ¿eh? Porque yo no tengo tan claro que el malo sea malo y el bueno sea bueno. Y por qué es eso? La última vez que yo vi un vestido como tu, fue el día que mi familia fue matada. El vestido de Gaius es soldados. ¿Quién eres, realmente? No lo sabemos. Eso no es una respuesta. Hey, hazlo. Just no te recuerdas, ¿ok? No se sabe su real nombre. Ya sabes, deberías ser más agradecido. Él ha salvado esta ciudad de dos veces y yo... Bueno, lo he visto hacer. Y también estoy muy hungry. Tiene que ver que esta hambre en la... Fidget, por favor, calma. Ella está bien de ser suspicioso. No sé quién soy, pero... No sé si es un soldado de Gaius es soldados. Y eso no puede ser bien. Quizás. Pero tu amigo es correcto. Tu salvaste mi village twice hoy. Gaius y sus soldados nunca harían eso. Es un poco Hitler, ¿eh? Es un poco Hitler, también. Pero es difícil. No hay muchos de los muertos de los muertos. No hay muchos de los muertos de los muertos. Y es solo un tiempo antes de que Gaius los muertos de los muertos. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Si solo uno de los muertos de los muertos. ¿Por qué? No, no. No hay nada que nadie de nosotros podemos hacer. No hay esperanza por los muertos de mi familia. Mayor Bram mencionó que te dejó la ciudad. Sí. Las rivers y las streamsas alrededor de Aurora están comenzando a dryar completamente. Sin el agua, solo lo que hay que hacer es ir hacia el norte. Es solo un tiempo antes de que otros me sigan. ¿Por qué los ríos están todos los muertos? No es como que ha sido muy hot. Es que no hay una gran estrada. Claro, estoy muy mal. No se va a hacer nada. Honestly, todo el país está volando a la isla. No se va a volver a volver. Si la única manera de educar esta guerra es matar al primero de Gaius, yo necesito saber dónde encontrarlo. Quiero quedarte, mangerá hacia el norte. Si quieres ayudar a corregir los errores, de tu tipo. Estás libre de acompañarme. Estoy preocupada. ¿Qué fue eso? Viene del centro de la ciudad. No sé. ¿Qué son estas cosas? ¡Monstros! ¡Ginger, salte! No, soy el Daniel. Son unos maritos, ¿no? Se han tirado una lefa y se han meado. No sé, es muy raro el juego. ¿Dónde está? Sí. Sí. No deberías estar aquí, Ginger. Es demasiado peligroso. Venga al norte. Seguiremos con ti después de llegar al fondo de esto. A ver... Estén seguros, Dust. Nos vemos nuevamente en Rhone Pass, en el costo de las montañas de Blackmoor. Un poco. ¡Gracias! ¿Bajar? ¿Es bajar? Mira, este... A ver, ¿qué dice este? Eso está cerrado. Me gusta este reed. Todavía, me voy a guardar mis ojos abiertos. ¿Qué es eso? ¿Seguimos mirando? No. No sé dónde debemos ir ahora, es donde ha apretado este... Ha ha ha! ¡Muy ahora! ¡Mirad esto! Parece que nuestra ciudad ha tenido un nuevo estrés. ¿Nos parece contexto, ¿no? Claro. Seguimos demasiado preocupados. ¡Ojo! Está caminando contra la pared. ¿Qué hago con ella? Ha, trust me, not much happens here, so when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Bueno. Ok, Afgustin, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Por favor. Bah! I'm going to let you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword, after all. Pues eso. Y sigue, eh. Ahí está. Una pared. Me gusta andar contra la pared. ¡Es una planta! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? Un poco retrasado este señor, eh. Guardado. Nada, pues seguimos bajando, ¿no? Check. Hay que ir por aquí. En el momento hay oscuridad. Y texto. Una caída desagradable. Bueno, te caes tú, no me caigo yo, o sea que... Sí. Muy desagradable. Podemos ir alrededor, creo. Sí, pero tenía miedo a las alturas, recuerda. Ya, es verdad. Era como muy rara. No hay tiempo para encontrar otra rara. Esos monstruos llegaron a través de aquí. Tiene que haber un camino debajo. O sea, que me tiro, ¿no? Bueno, aquí va nada. No hay nada. Bueno, las estrellitas. Fidget, tienes que calmar. Pensaba que dijiste que no estés miedo a la oscuridad. No estoy miedo a la oscuridad. No estoy miedo a la oscuridad. Estoy miedo a la oscuridad. Estoy miedo a las cosas en la oscuridad. Normal que no veas. Joder, levántate la vista. Un poco. ¡Míralo! 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 Quiero decir en mi defensa que yo no juego a este juego, eh. Es que me lo he imaginado como... Tío, es que mira el puto sombrero que llevas. He estado viendo gameplays ahí, pedido, para saber cómo funciona. ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va! ¡Que son los diálogos! ¡Jejeje! Yo pensaba que estabas miedo de las alturas. Es que me da miedo. ¡Oh, hush! ¡Uh! ¿Soy del eco? Sí. A ver, haz un remolino. Un remolino del eco. ¡Hola! ¿Eso qué hacía? ¿Eso? Yo creo que eso es nuevo. Me suena que lo hemos visto, ¿eh? Me suena que lo hemos visto, ¿eh? Más verla. No hay nerola.